Esta canción se llama What Would I Know? Yo Que Sé y es la colaboración que hicimos con Rubén Alvarán de Carreta Cuba y estamos muy honrados con esta colaboración, por supuesto y después de grabar esta canción tuvimos que hacer algo especial para esta canción y yo pensé en un artista que me encanta mucho y se llama Hugo Crossway y Hugo está aquí con nosotros y yo no conocía a Hugo antes de este pero yo lo pide si puede hacer este video y he agreed de acuerdo no sé, he agreed y he spent three months working on this drawing and this animation by hand and he's an amazing artist and to have him work with us is an even greater honor for us to have Rubén and now Hugo as part of this and to honor him we wanted to bring him down and introduce him to you and his wonderful artwork so please check him out and Hugo, can you stop for a second? just one second and can we say thank you Hugo thank you my friend este se llama What Would I Know Yo Que Sé y disculpa mi español pero voy a tratar la piel que vestimos nos ven por donde pesamos y ves en pecado porque comparar it seems that a promise was made and prompt in the window some false apparition from long ago atrapados en el carroz que hicimos señales perdidas que todos seguimos nadie sabe ya so hold up the colors you wear you welcome me home I won't leave you alone you are not alone y yo que sé what would I know what would I know what would I know look at the lines in the face all eyes could bring tears all eyes could bring fear we are one and all see those sides try to find everyone's up for love mira los ojos intenta ver que todos queremos amor es lo que sé that's what I know ¡Gracias! Gracias otra vez por venir, gracias. Esta canción se llama String Ladder y la lanzamos hace como dos meses y es parte de nuestro álbum que lanzamos el viernes pasado, este se llama String Ladder. ¡Gracias! 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 Es un poco ruido. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir y escucharnos. ¡Gracias!